Muy alto están los cielos, muy alto el sol, muy alto los anhelos, para llegar a Dios, muy alto los problemas, cuando no hay decisión, y cuando no está Cristo en el corazón. Muy alto están las cosas, sin poderle llegar, muy alto las montañas, sin poder escalar, se necesita un puente para poder cruzar el puente Jesucristo, y por la eternidad. No me dejes Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes Señor, no me dejes, porque tú me has prometido, que tú estarías conmigo hasta el final. Muy alto están las cosas, sin poderle llegar, muy alto están las montañas, sin poder escalar, se necesita un puente para poder cruzar el puente Jesucristo, y por la eternidad. No me dejes Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes Señor, no me dejes Señor, no me dejes, porque tú me has prometido, que tú estarías conmigo hasta el final. ¡Gracias! No me dejes, Señor Jesús, no me dejes Porque si tú no me ayudas no podré llegar No me dejes, Señor, no me dejes Porque tú me has prometido que tú estarías conmigo Porque tú me has prometido que tú estarías conmigo Hasta el final